¡Hola a todos amigos! Bienvenidos una vez más a Yoventridas, estoy muy emocionado porque en verdad Mil gracias chavos por apoyar el video de Deathlock, porque muchos me decían que no es Deathlock, es Deathlock Perdón, es Deathlock, entonces porque me van a cortar aquí la cabeza La verdad es que es impresionante que ya tengamos aquí este bonito icono, me gusta mucho como queda con estos colores que le puse Queda la verdad bastante, bastante bonito La nombre que vamos a utilizar el día de hoy es esta, la verdad es que es bastante así como... Como... exótica, los niveles de hoy son así como exóticos, no sé por qué pero así lo tomo yo Son como exóticos, la verdad es que este erizo me gusta, pero vamos a ponernos este Porque no sé, me gusta más que este, la verdad, me gusta mucho este Y ya me siento bastante cómodo porque ya he jugado bastante con él Este nos lo dan por terminar Clubster con las tres monedas al parecer Y la verdad es que está bastante bonito El UFO, vamos a utilizar este, ya tenemos la verdad bastante, tenemos dos, cuatro, seis, tenemos ocho Y ya pues estos robotsitos ya tenemos todos, tenemos el de Halo, tenemos el de Iron Man Tenemos todos pero como nos acabamos de pasar Deadlock y tenemos este de Iron Man pues obviamente lo vamos a utilizar Y chavos les quiero informar que vamos a hacer algo con lo de los map packs Que próximamente van a verlo en el canal nuevamente, ¿vale? Como ven ya tengo todos los niveles con todas las monedas para que nada más para informarles Porque ya tengo todos, 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 todos los niveles hasta Clubster para que no me vayan a reclamar Tengo todo, todo, todo con todas las tres monedas chavos Y pues bueno, los que vengan ya después, pues irán llegando, ¿vale? Pero primero vamos al primer nivel que es el siguiente Es este del Hexagon Hyperdrive de Mitchell No pude evitar pasármelo chavos, bueno fue tal vez un error porque me lo pasé sin querer Pero ya te lo tengo con las tres monedas, pero vamos a hacer lo siguiente Vamos a escuchar la canción que es como que muy exótica, no sé por qué Pero es muy rápido también, ¿no? Todo en este nivel bastante rápido También les quería informar otra cosa que ya tengo otro mouse Así que se escuchan muchos clics, es por eso, ¿no? Porque el mouse no sé si se escucha muy duro porque no he hecho pruebas Pero bueno, ese no es el punto, el punto es el nivel del día de hoy, ¿vale? Vamos aquí, perfecto, ahí controlamos, bien la navesita Es que es un poco incomoda Yo por eso casi no la uso porque se me hace un poquillo incomoda Y controlamos, perfecto aquí para ¡Pam! ¡Pam! Es que la canción hay que escucharla, ¿eh? Me gusta muchísimo este nivel, la verdad ¡Bien! A la primera, por favor, Lufe Aquí hay otra moneda, perfecto, bajamos, la agarramos, bien Aquí tendré a agarrar las tres monedas, chavos Este nivel, la verdad, vale mucho la pena Ahorita les paso el ID para que lo jueguen Yo creo que ya muchos lo pasaron, de todos modos Aquí, wave, perfecto Bien, aquí otra vez, robotito Bien Bien, agarramos otra moneda Perfecto, Lufe, estamos con todo, vamos ¡Bien! ¡Ay, qué puta canción tan bonita! Vamos aquí, nave Vamos, controlamos Por el medio, la mayoría por el medio Por arriba ¡Perfecto! Nos vamos a pasar, ¿verdad, Lufe? ¡Bien! Y la canción sigue Es que la canción Esto es así como que muy Como que te transmite mucho Así como ¡Hazlo, no! Es que no sé La verdad, a mí me gustó muchísimo Está un hiper drive Como les digo Vamos a dejarle su bonito like también Para que ahí esté su bonito like a Mitchell Y aquí está el ID, chavos Para que vayan a ponerle también un comentario También aquí le voy a poner un comentario A Huesome El love Vamos a darle un bonito like también aquí a mi comentario Para que vayan y lo busquen En Luffy Gamer YouTube, ahí está Y el ID, pues ahí está también 11 millones 440 mil 123 Para que vayan y lo prueben Un nivel que la verdad es que está hermoso, chavos Está fantástico este Si no me lo he pasado Porque quería jugarlo con todos ustedes Rabbit World Vamos a escuchar Es que es increíble Vamos ¡Ay! Qué bonito Te hace llorar, la verdad No llores, Lupe Es que es increíble En serio Porque ese nivel es tan bonito En serio No lo entiendo En serio Yo no lo voy a entender jamás Si sigues gritando Así te va a sangrar la garganta, Lupe Ya cállate ¿Qué? ¡Pam! Perfecto La canción La canción, chavos Es que esa es la clave de este nivel Bueno Y el diseño de todos los conejitos ¿No? Pero bueno Vamos por en medio Para arriba Y otra moneda Esperen Bien Perfecto Lupe Ya casi chocamos ahí Perfecto ¡Ah! ¡Rumpe! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bonita canción! Dios mío Es que les estoy traiendo unos niveles Hoy, chavos Que son impresionantes Aquí está la idea También le voy a dejar un comentario Porque Es que es hermoso En serio Este lo voy a dejar en español Hermoso Simplemente Épico Dejamos aquí Unas cosillas Y una carita Súper feliz Es que es hermoso este nivel Le voy a empezar a dejar comentarios A todos los niveles Para que les llame más la atención Y jugarlos Y le voy a poner un bonito like Ahí a mi comentario De todos modos Yo al subir el nivel Cuando llegue yo de la escuela Pues checo los comentarios Que ustedes vayan poniendo De los niveles Y de todos modos Aquí está la idea Perdón si no les había dicho Está la idea 11 millones 581 mil 1772 Impresionante Simplemente impresionante Este nivel Me fascinó La verdad es que está Impresionante Pero bueno chicos Espero que les haya encantado Este bonito video Porque mirá Estuvo muy muy increíble Quería darles un pilón Pero prefiero dejarlo Para otro video Para otro video Porque esto va a ser Increíble Si les dejo este nivel Entonces ustedes se van a emocionar Y no va a terminar nunca el video Entonces Aquí lo dejamos Espero que les haya encantado Porque a mi me fascinó Me fascina siempre hacer esto Aquí está el nuevo mouse Para la gente que lo quiera ver Ahí está el nuevo mouse Espero que ahí se vea bien Está bastante bonito La verdad es que me agrada Bastante Pero como les digo No sé si hace demasiado ruido En los videos Así que vamos a estar viendo Eso en los próximos días Y en este video Pues es como una prueba También para este puto Vamos a ver que tal sirve Y que tal funciona Me sirvió bastante bien Y pues bueno chavos Les recuerdo que también Lo de los map packs Próximamente Para Les tengo una sorpresilla Ahí para que lo vayamos Checando entre todos Pero bueno Me despido Nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias Y bye Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Muchísimas gracias Con el apoyo de Deadlock Más de mil likes Espero que llegue este video Igual a mil likes Y va a ser increíble La verdad es que Les agradezco muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias Y bye Ay que bonito es hacer esto En serio Que bonito Es despertarte Con este ánimo Y grabar todos los días Es que esto es Fantástico Como me fascina esto En serio Uah Ja ja Sí 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 Gracias.